La mañana estábamos en la casa de Luis Pareto y ahí escuchamos las noticias y además sentí alguna sintomatología de una appendicitis en la cola, la señora Luis Pareto y me fui, de todas maneras, es que yo me tengo que ir ahora y me fui en taxi, o en auto, alguien me llevó, no sé si fue en taxi o alguien me llevó y me atajan, un soldado. ¿Y usted? ¿Dónde va? Bueno, voy a mi casa, yo soy diputado. ¿Qué tiene que ver ser diputado? Una cosa así, con un carabato. Bueno, llegué a mi casa y estábamos almorzando y siento, de repente sentimos un crujío de vidrios, de temblores en la casa y que haya pasado un cueste que se había vivido y en vez de irse a la... se había dirigido al hospital de La Facha. que luego me dio la extranjera y pensaba, pero era muy cercano en línea recta. Y ya salía la noticia de la moneda. Entonces, estaba Pancho Vidal también en ese momento. Y yo dije, de este momento soy contrario a la junta militar. Punto. ¿Por qué? Dicen, todavía no lo dejan. Sí, porque si son capaces de bombardear la moneda, son capaces de muchas otras cosas más. ¡Gracias! Gracias.